Al más puro estilo de la selección chilena, estos pequeños celebraron el penal que sumó los puntos necesarios para continuar en la lucha por conseguir un triunfo en este torneo. Una iniciativa de la Fundación Fútbol Más, que trasladó la cancha de fútbol hasta la Plaza Tribunales de Concepción. Hoy día estamos invitando a participar. Hicimos algo mucho más abierto a la comunidad, los equipos se han formado acá. Tenemos sectores súper vulnerables, como es la drogadicción, como es la delincuencia, como son niños encerrados en sus casas. Fútbol Más llega al barrio a entregar esa magia. El objetivo no solo fue disfrutar de un buen partido, sino que también captar nuevos socios que ayuden con esta misión de entregar deporte y recreación a los jóvenes de aquellos barrios más vulnerables. Por eso, el llamado es a participar de esta iniciativa. Y por medio del deporte, empezar a tener relaciones con los niños, sacar a los niños de la población, sacarlos un poco de cosas que pueden pasar adentro de cada barrio. Invitar a todos los barrios que estén cerca, infórmense de Fútbol Más, métanse. Es una actividad súper bonita, es algo que pocas veces se presenta en los barrios y es una oportunidad única. Los niños lo van a agradecer y para los papás, no tan solo para los niños, para los papás igual hay actividades, pero Fútbol Más 100%. Solo basta inscribirse en www.fútbolmás.org, rellenar los datos y aportar como mínimo con 3.000 pesos mensuales. Un aporte al que también se sumaron diversas empresas del Gran Concepción, permitiendo financiar los equipos y clases para estos pequeños amantes del fútbol. Súper importantes actividades como esta. Hay un grupo de voluntariado, de colaboradores que nos hacemos partícipes de actividades como esta. Son súper importantes, son súper potentes porque los sacan de cosas que no son muy positivas. Súper importante hoy en día, súper importante porque vemos que los vicios, cosas así, se está apoderando de la juventud. Y estas actividades ayudan mucho. Fútbol Más es algo que nosotros como empresa estamos orgullosos de poder contar con ellos, poder participar junto con ellos, sobre todo en los barrios más importantes de acá en Concepción. Una actividad familiar que impregnó este lugar de pasión y amor por el balompié y donde grandes y pequeños disfrutaron de esta iniciativa.